el dinero nos ayuda para irnos a quedar a un cuarto el dinero nos ayuda para comprar comida entonces es necesario verdad si acaso no le hacía caso no le hizo caso comprobaste bosque que él la envidió a quedarse conmigo o sea que ella lo ignoró yo le dije en la vida hay que aprender a valorar a la persona cuando se quiere y se ama acá toda esta linda gente que está acá está aprendiendo mucho de ti está aprendiendo mucho de ti verdad que el amor cuando el amor existe no importa ustedes ya saben lo que pasa no hay barrera porque a ti no te importó o si te importó que haya estado con alguien el día de noche no porque me fue sincera no estuvo con nadie eso es lo que vale porque si así hubiera sido no me hubiera llegado a ver y me llegó a pagar a los brazos me llegó a alegrar en la mañana te sentiste amado y yo me asombré después que iba llorando en el micro bus yo le dije voy a ver si ustedes no tienen idea sentí que me corrió una gran alegría yo le dije sabe que el día de ayer me puse triste venía llorando me quedé llorando aquí todavía hasta le agarré a patadas al dios porque le dije que si me llegaba a registrar las cosas suyas lo iba hasta matar hasta que grado llegado porque ellos no se le signa no quiere aceptar y si yo llegué a sobrepasar me ya sabe que ya está y entonces y él se alegró conmigo amor pero aquí estoy anduve buscando yo sabía dónde encontrarla y hasta comida le compré comida le compraste pero mira algunas personas algunas personas dicen que juegan con tus sentimientos no pero allí fue diferente porque ahí me mostró en realidad que si en realidad estaba dispuesta a estar conmigo porque creo usted que no se fue no se fue con él viéndole el dinero le enseñó dinero le enseñó dinero vámonos para el cuarto llegaste aquí y vámonos nosotros no le dijo si nos llevamos a chayán si le digo no no quiso aceptar el favor o sea o sea y le digo no creaste el dinero hace la felicidad la felicidad que está en ser sincero en ser honesto en respetar y amar a la persona y tú aceptarías irte a dormir con ellos dos y ahí venido con el catracho y el problema es que él no se resigna él sin hacer no acepta o sea bueno con quién se ha quedado rebeca cuando han llegado a dormir al cuarto con contigo no se ha quedado con él conmigo serio y no han gateado no ha habido gateada no no ha habido besos de piecita y estar enamorado es compartir las cosas de chayán con rebeca estar enamorado es cuando estoy con él en el cuarto le paso besándolo lo besas todo bien besado bien besado como caramelitos todo hasta las plantillas y todo a ustedes ya le han besado los piecitos es que si ustedes no le han besado los piecitos usted no sabe de amor no saben del amor de un hombre gracias por la palabra que ya había jugado supuestamente con ella pero él se imaginaba pero él pasaba llorando por ella toda la noche porque no podía dormir acompleada yo le dije ay pobrecito y acompleada si están llorando por algo no le dije ¿me ves qué? no entiendes lo que era el amor es bruto cuando se ama se lleva hasta el extremo de que le puedes besar a la mujer hasta los pies ¿cómo vas a creer que no le voy a besar a la pata? aunque no creamos no puede decir mucha comida callejera come pero cuando vengas yo voy a enamorarte de una mujer te vas a dar cuenta y que luego te va a castigar y vas a besarle una y otra vez no importa usted podía porque voy a bajar claro si mi amor baje dale dale está bien baje dale dale ahí baja en verdad oye algo chico no no hay nada aquí está bien solo es ahí ok ¿quién te dijo? así te dijeron le vas a llegar a besar hasta los pies y eso se cumplió porque el amor que tenés verdad chayán la felicidad que te da Rebeca yo paso todas las noches besándole los pies ¿crees que habrá otra persona que te pueda dar la felicidad que te da Rebeca? con ella lo tengo todo con ella lo tenés todo con ella te sentís bien me duele a veces cuando no tenemos calidad de gracia chayán y cuando ella te abraza que sentís chayán me siente en la nube te sentís volando yo le dije que viviera aquí en este me duele los pies y no quiero caminar y no quiero caminar me dio jefe y vaya a ver si le da algo para que vayamos a descansar y usted ve aquí estamos y usted le dijo cuánto le habían dado ayer chayán no lo niego yo me lo comí con ella lo compartí con ella en el pasado ¿sabe qué le di a Dios? mi felicidad es que usted coma mi felicidad es que usted coma no importa cuánto usted pueda comer te gusta verla a comer a ti te gusta verla a comer a ella y eso lo sonrió y se puso patente ah bueno mira que hay ¿cómo? y a todo el mundo ella le dice los de Chayán ya nos casamos ¿cómo le dice? si ya nos casamos así como los de y por qué han celebrado la boda porque lo tenemos en secreto entre nosotros dos así que ese cabrón no puede ser intermitente de su la boda esa es Elena Manuel doy a decir algo con mucho respeto Sergio y a veces le dicen y se puede saber que nos casó si así nomás no se pueden casar ¿cómo tan rápido? primero amor cerca de los casables ¿y vos qué decir de eso? yo tuve lo que le dice así si es cierto estamos casados ya va que están casados firmaste eso decía no está y no está más ajá entonces vaya ven y lo que más te gusta me imagino lo que más te gusta lo que prometió ella ¿qué prometió? ya no volverme a dejar ya de estar conmigo ya no volverte a dejar porque imagina el pago yo le enseñó billetal y le llevamos a un parco art y que sea aquí allá vamos a ver ¿y cómo es? Sergio dice se me quedó viendo a mí yo le dije y yo me le quedé viendo yo le dije como el chandice le debo a su criterio vamos a ver aquí me va a comprobar si me quiere y con la mirada y lo decía todo no me doy con vos el dinero no lo hace todo para que entiendan el dinero no es la felicidad antes él estuvo diciendo a la pitugina a ver que que estupidez se le estuve porque la abusa lo estuvo porque tú en el que habitan lo estuvo grabando ajá claro verdad y le digo entonces no me queda otra otra remedio que sin la Rebeca yo no puedo hacer nada yo no podría vivir sin ella porque me embarqueriza está rabiando todos los días entonces no me queda la otra que iba para mi un país me voy para Honduras mañana ah se va para Honduras mañana voy a rato lo voy a ir a buscar ¿crees que lo va a buscar? ya no va ya no va ya no va a Chayam dice Chayam está perdidamente enamorado de Rebeca dice y nadie hace entrar en razones ¿verdad Chayam? no amor le dijo dame los 28 le dieron anoche le dijo él él dijo yo pienso lo mismo dijo bebé ya te acabo ya no vas a poder hacer conmigo especial bebé dijo Sergio Brian está besando a Rebeca dice ahorita en el parque dijo mentira no estaba y acá voy a venir y se le va a regresar y Rebeca ¿a dónde está? y música hay ahí va que hay música ahí están cantando me venía a avisar toma demasiado café dijo también dígale a Chayam que se vaya a ver dijo ya se fue a ver Chayam gracias bebé Estela dijo puedes decirme dijo con Tarrosa Mejía dijo le dejé un audio dijo ella con con las perfumadas Estela Mejía dijo Estela es mi saludito se lo dije dijo ayer dijo dinero y Rebeca volvió con Chayam dijo esta dijo Estela dijo ya lo dejé allá dijo no 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 encontré entró Rosa dijo Carmen de García dijo Dimas lo grabó hoy dijo ok jaja dijo ahí tiene pruebas el Sergio Chayam verdad pues sí porque luego le digo yo tengo un dron pero no ustedes saben que están en la jugada verdad y ese bueno para en la jugada ah ya se acabaron vamos para allá pues esperate que bota esta basura Chayam vamos a ver cómo está la onda bueno ya se acabó la música vamos a ir a ver qué pasa ahí verdad vamos a ver chayam chayam